Hola 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 retrochuladas os saluda, hoy vamos a elegir de manera automática un luchador del Killer Instinct 2, que como se hace, pues como siempre, pulsando arriba más está. Es curioso que este mismo truco se repita en muchos juegos de lucha, que se repite más que un eco de un tartamudo, pero no había hecho el vídeo para este juego y había que hacerlo, ahí queda para la posteridad. Tras el truco, hemos elegido un personaje al azar, con lo que no he tenido que pensar mucho, que soy más vago que un búho durmiendo también de noche. Como mola la música de fondo, me transporta a los 90, me apetece salir a la discoteca por la noche como hacía de joven, pero como soy un vago prefiero quedarme en casa en el sofá con la mantita puesta. Gracias por ver todo esto, suscribanse, adiós.